Sí, es que mira, el problema es que llegan, voy a decir un número a lo pendejo porque no sé, pero son entre 6 u 8 naves que tienen el sobrescudo ese que primero les tengo que destruir y después llegan como 15 de las naves normales, las pedorras, entonces si me concentro en matar a las 15 que se mueren rápido, las otras 8 me van a meter la riata, entonces tengo que concentrarme en matar mientras que las 8 no me hagan nada, y en legendaria esas 8 naves hacen demasiado daño, entonces literalmente es de rezar para que no te maten, si jugué con fácil está en corto porque lo único que tienes que hacer para proseguir es matar a las 15 naves y después de las 15 naves matar a una de las del sobrescudo y ya, y ya, babalú esa parte, porque en fácil no hacen daño los enemigos, la única manera de morir en fácil es suicidándote o que te atropellen. no hacen enemigos, en las rocas, al sur! acaben con ellos! por cierto, diemaster, que Halo quieres que juegue para que cuando ya sea un pro speed gamer, me ponga a jugar otro Halo? me voy a retirar del Reach cuando tenga el record mundial legendario en menos de... que tiempo estaría viendo? 1 hora 35 tal vez? tal vez? tal vez? tal vez? algunos planes pueden rechazarse? llevémonos ese saber antes de que Holland cambie de opinión un rey de la plataforma inferior! es al otro lado de esa puerta comandante! aquí dice que el Cresti va a llegar a Xbox pero no sé cuándo si es este, en este es cuando te enamoras de tu equipo y todos empiezan a morir el ODST o el 3, pues los dos están en la Master Chief, aunque yo creo que si juego jugaría las versiones, no sé, bueno a menos que haga speedruns del 3, si hago speedruns del 3 a huevo tiene que ser la Master Chief, porque hay un truco en Halo 3 que es más rápido en la Master Chief Collection, porque como va a 60 cuadros, explota el juego bien chido en el 3 tu aliado es... es del... del padamu... si, en el 3 tu enemigo se vuelve tu aliado si, en el 2 tu enemigo se vuelve tu alegría si, en el 3 tu enemigo se vuelve tu alo si, en el 3 tu enemigo se vuelve tu alo bueno, eso es... eso es muy raro, to be honest ah, por cierto, si empiezo a hablar en inglés es porque la mayoría de los... de hecho todos los speedrunners que no soy yo de Halo hablan inglés asi que, so sad my friend Si me escuchan de repente Soltar frases en inglés es porque Es un speedrunner de Halo Por ejemplo, Dustin Echoes hace speedruns de Halo 2 Y ahorita está aprendiendo A hacer speedruns de este juego Está jugando en One, Aldo Cuando se pasó a hacer One Después de que arreglaron la retrocompatibilidad Porque al principio estaba muy pedorra Al principio la retrocompatibilidad estaba así Muy pedorra, después de unas Tres actualizaciones ya quedó decente En Twitch no has jugado Halo, no, aquí en Twitch Streameo cuando juego todo Nada más que Ah, es que Hay un evento, Josue Que se llama Games Done Quick, que básicamente Es como el mundial de los speedruns Si quieres verla así Un chingo de gente de todo el mundo se reúnen En un hotel en Estados Unidos A jugar por una semana seguida Y se streamea así No sé si ya has escuchado eso No, no Si no estás favorecido con los speedruns No hay pedo Si no, pues ahí está el comando Y el schedule Ah, sí, gracias Mira, ese es el evento El que acaba de spamear el bot El bot lo puse yo Pero los puso el bot también O sea, entre mis dos bots Es entre tu rata y el bot Entre mi rata y el bot Mi jala cables 2 y el bot De la estación Han caído Felicitamos apoyo Hasta que podamos volver a activarlas Ajá, y en enero Va a ser en enero ese evento Y voy a estar participando En ese evento Entonces ahorita lo que estoy Sí, pero no pasa nada Lo que estoy haciendo es practicar Para que cuando me toque jugar ahí No juegue todo mal Es el evento más grande Es el mundial de los speedruns Pero también no es como que El speedruns sea muy conocido O sea, no sé Ajá, no es también como que Como que la gente no se interesa Tanto en ese Al menos no en español Ajá Sí, porque en inglés He visto que hay muchos Que sí ven eso Pero en español Como que son más Sí, el chiste es que Me aceptaron para ir a ese evento Ahí wey, ¿sabes? Ya estoy en el 115 Ah Every PB is good ¿Hay algún lugar Donde el Covenant? No No Al menos el Combary Bolt Ay, a mí el Combary Bolt No me gusta por su Mecánica de brinco Siento que los brincos En el Combary Bolt Están todos Todos No hechos para Un poco de ayuda Con coche El otro para mí Voy a disparar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé No sé ¿Qué voy, Billcat? Lo siento, ando nervioso porque... porque literalmente... porque voy rápido. O sea, realmente lo que te matan ahorita en los intentos es la tercera oleada. Sí. Ya entrando de larga noche, quizás no te vaya tan mal. Exacto. Ay, güey. Si empiezo la cinemática antes del 5.51, voy a empezar a estar salvando tiempo. Mientras yo voy aquí respondiendo al chat porque... estás medio ocupado a ver. Listo. Ya, 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 acabé. Pregunta que si esta semana juegas cualquier cosa o algo con exactitud. Necesito que lo anubes. Espérame. Ay, vale. Ay, fuck, Bruno. Despresurización completada. Palaca de liberación de camina armada. Llegué mi espalda para que pueda disfrutar tu streamer. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ya, after I finished these things, I'm gonna stream copruns and all that stuff so you can understand me. Y en la semana juegas cualquier cosa o con exactitud. Ah, es que ahorita te explico cómo estuvo lo de Twitch. Es que ahora solo cosa en el Fortnite. Ja, ja, ja. PR en español, manitos, hola, hermanos. Hola. Ja, 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 ja. Eso sí lo entiendo. Hola, Bruno. Sí, lo entendí. Hola. En el Halo Salmonio tiene... Sí, exacto. Es que brinca raro. Su manera de brincar es un juego distinto. Por eso... Ahora, te explico, Josué. Los cálculos son exactos. Noble 5. No sé. ¿Estás con el agua de patrocinado? No, esta es una botella de agua peor. No, ya. Es mi patrocinado. El agua de esta noche está patrocinada por el Sam's Club, güey. Esa es la del Members Mark. No, pero ya la de ayer estaba patrocinada por E Pura, güey. No, pensé que si ustedes ya hablan en serio de lo que ibas a explicar. Ah, no. Ahorita ya hablando en serio, Josué. Perdón. Este... El asunto es que... Estaban buscando para meter más gente que hace este tipo de cosas de speedruns en la front durante un determinado tiempo, que no sé, unas cuantas semanas, porque ahorita ya voy para tres semanas. Por un tiempo, ¿te? Ajá, en un determinado tiempo. Entonces, este... Pues, este... A mí y otros vatos nos contactaron y nos dijeron que si nos gusta dictar en este peón, sí... Que hacemos buen desmadre, básicamente. Tenemos imágenes. O algo así. Laco confirmado. Y entonces, lo que yo entendí fue como, hazte speedruns en la front, y yo, sí, voy a hacer speedruns. Ya entendí. Y entonces, por eso una otra cosa. ECO 1, sistemas listos. Pero por pura suerte... Ajá, pero por pura suerte coincidió con el evento este que te digo. Porque... Ah, porque no he contado esa historia. Ese evento existe desde el 2010, si no me equivoco, tal vez antes. Y en 2012, llevaron este juego a ese evento. No va a ser la primera vez que este juego aparece. Entonces, la primera vez que Halo Reach lo jugaron en ese evento, el vato... El vato dijo, sí, me voy a tardar dos horas en jugarlo. Bueno, en acabarlo. Y el vato no se tardó dos horas. Se tardó como tres horas y media, o algo así. Y entonces fue como... Ah, no, man. Halo no es un buen juego. Ya no le traigan ni la chingada. Entonces, después de que... Como deshonra, desgracia. Ajá, deshonra, desgracia para Halo. Especialmente para el Reach. Y entonces, ahorita que nos aceptaron la runa, mi amigo y a mí... Es como nuestra... ...oportunidad de enmendar... ...la cagada de alguien. Es la redención por Halo. Sí, es. Es la hora de la redención. Y entonces, por eso, literalmente de... Como que traemos ese peso en la espalda. Porque vamos a jugar en cooperativo. Uy, casi choco con mi aliado. Tenemos ese peso en la espalda de... La imagen que tiene este juego es mala. Entonces, él y yo tenemos que... ¡Pum! Llegar y decirles, miren, este es Halo Reach. Y maravillarlos con nuestro performance. Hermano, que digan... ¡Ah, qué personas tan rápidas! Y nosotros ya lo sabemos, ya lo sabemos, hermano. Gracias por el folio, José. Y la redención del Reach. Uy, ah, ¿me van a matar? Ah, no te perdiste de nada, Vilca. Del Pedro contando cómo estás de las madres. Del Speedrun. Uy, perdí un poquito de tiempo, pero poquito, no mucho. Porque el elite estaba dando vueltitas. Decidió suicidarse, ¿qué me perdí? Pues ahorita voy... Voy adelante del récord por unos... Nueve segundos. Ocho segundos. Ocho segundos. O sea, va bien. Dejémoslo, va bien. La verdad que estoy viendo, me acuerdo de la última vez que jugué Halo Reach. Ahí en la jurídica con mi hermano. Me hizo una pinche trampa, pero... Me sentí tan pendejo de haber caído. ¿Qué hizo? Es que su control, el que le dieron, estaba medio mal del stick izquierdo. Entonces se movía raro. Ajá. Y ves que en el multijugador hay como una perk, por llamarlo de alguna manera, que tiras con un holograma que sigue hacia adelante. Ajá. Pues el vato se puso atrás de una pared y tiró el holograma. Y pues el holograma salió corriendo y se estampa con la pared. Y yo pensé que era él porque creo que se movía mal. Y ahí voy a dispararle. Y pues no, no era el chido. Y pues el que estaba atrás de la pared. Y pues me mató disparándome desde ahí de atrás de la pared. Y yo así como... Me la comí. Me la creí, güey. Me la creí. Es que la verdad sí se rifó porque supo aprovechar el propio error de su control. Y supo aprovechar que eres un hermano mal pedo y lo iba a matar aunque tuviera el control feo. Sí. No, pero sí. No, 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 no. Estupido. ¿Cómo va el monito corriendo? Ok, creo que voy bien. También por eso, por el monte jugador, es que cuando entras a Zainovia, yo decía yo conozco este sitio. Ya lo he visto Ah, ¿jugaste en ese mapa? Creo que fue el primer mapa en el que jugué Mira, ese DMR Lo voy a dejar ahí tirado y lo voy a agarrar Más al rato, como en unos 2 minutos 3 Oh no, mala suerte Los mapas De los que más me acuerdo Son el de Zainovia Hermosa munición El de la presa Ey, Neymarcito, 1, 2, 3, es por tu polo urbano Estoy nervioso El de la presa y que el otro era uno Ah, mira, ya tienes otro de las alertas Sí, ya puse mis alertas Con tema de Halo Reach Esas alertas, mmm, son mi mayor orgullo Saber programar sirvió de algo Se debe ver otro Ah, el uno que Porque sí, creo que es Nuevo Alejandría O sea, se ve que sí como Éxodo Ah, ya sé cuál ¿Qué dices? O sea, yo no me estoy Por lo que me dio acuerdo, ¿no? Yo no soy experto en el pichu Para hacer la animación de cuando los asesinas necesitas a fuerzas la espada No, necesitas dejarlo apretado Se comieron mi granada ¿Qué fue eso? Mi granada desapareció Mi granada dejó de existir LOL, sí, cierto La primera se explotó Pero ya la segunda se fue de vacaciones Sí ¿Sabes programar? Sí, sí sé programar Pues programate la peda, no es cierto Pues es mañana Pero yo no la programé La programó el Misa Si te creo El Ridge No, hasta que me cagaba cuando asesinaba Porque tú bien tranquilo disparándole un vato Y llega uno bien pussy por la espalda Y pfff Uff, tengo miedo Pensé que era Rengie y salía animación No, no, no es Rengie No, 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 no Yo can do it No lo sé Believe in yourself Uy Los vatos que llevo en el escudo, ¿cómo se llaman? Ya canto Granada activada Que también son los que te traen el francotirador Sí No, yo creo que él no me subió con los Grunts y los Helins y así fue... Los Helins los topaba desde el Halo 3, pero los Grunts y hasta que ya te vi jugar más. Creo que no va a ser recordé, me voy a quedar cerca. Eh, hubieras confundido a los Grunts con los Bruts. No lo sé, tal vez, tal vez. No mames, si es record wey, creo que si es. Oh si wey, es record wey. 35, 36, 36. Wey, fue record por 7 segundos wey.